Hola a todos y bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Bélgica y este canal se llama Trabajadora de Campo, Trabajos y Vida en Estados Unidos. Así que el video de hoy lo voy a grabar ya en la tarde y hoy mismo lo voy a editar y subir. Aquí me acompaña Bombón. ¿Tiene esto ya? Es un puzzle. ¿Qué es? ¿Un huevo? Sí. ¿Es un puzzle? Sí. Ok, ten pues mami. Así que ya está jugando y este video, como digo, lo estoy grabando ahorita ya en la tardecita. En el día no tuve tiempo, estaba ocupada durante el día, pero estoy grabándole este video y lo pienso editar rápidamente y subirlo. Así que antes de empezar el video, les voy a decir que como siempre no se olviden que aquí en la descripción está el canal del Dareles TV, que es una familia hispana. Así que vayan y siguen. Tienen unas hermosas niñas. Vayan, miren esa familia. Y apoyen a su canional y ver cómo nosotros los hispanos vivemos en todos Estados Unidos. ¿Verdad? Bueno, pues empecemos con el video. Así que ¿de qué voy a hablar en este video? En este video voy a hablar de cosas positivas y las cosas negativas o las cosas que más me gustan, las menos me gustan de ser una madre soltera. Me pueden llamar así, solo que así es como yo me identifico. Aunque otras personas piensan que ese término es malo, lo estoy usando mal. Pero así me identifico porque soy una madre y estoy soltera. Pero, en fin, soy una madre que está criando a su hija sola, ¿verdad? Soy una mamá, soy una mujer y estoy, no tengo la ayuda de nadie. No tengo la ayuda del, no tengo la ayuda del padre de mi hija. Bueno, pues, primero voy a hablar de las desventajas que yo, pues, en mi situación o las cosas que no me han gustado, las cosas que me han ayudado, ¿verdad? Y este video lo surgirió, fue surgirido en mis comentarios y dije que voy a hacer un video acerca de esto porque creo que es importante y sé que muchos de ustedes tal vez se pueden identificar y también, ¿verdad? Hay cosas positivas y negativas, pero, de todos modos, a veces esta es la mejor solución o la mejor opción para vivir. Una de las desventajas que yo he visto en mi vida o cosas que no me han gustado de hecho de ser eso es porque uno enfrenta bastantes críticas, bastantes especulaciones de la gente que ve a uno, ¿verdad? Hacer madre soltera a uno la critican mucho que es nuestra culpa, que somos madres solteras por nuestra propia decisión y tal vez sí sea así nuestra propia decisión porque uno tuvo la decisión de dejar al hombre. Hay unos que no tuvieron, ¿verdad? Y el hombre solamente se fue de su vida pero a veces es lo mejor dejar a esa persona que solamente te hace daño, solamente le pone un mal ejemplo a los niños, una persona que no te sabe valorar, no te sabe tratar bien y por eso a veces decide uno ser madre soltera. Pero créeme que ninguna mujer quiere o en su vida se imaginó que no vive con la pareja con quien tuvo hijos. Así que eso es muy importante de tener en mente. Otra de las cosas que yo miro también a ser madre soltera es que especialmente en mi situación es bastante el peso que lleva uno encima, no nada más económicamente sino que emocionalmente. A veces necesita uno ese apoyo o esa otra persona con quien puedes relacionarte, decir y hablar sobre tu día, ¿verdad? Y al no tener eso, eso pues es una carga emocionalmente y puede ser que por eso es bueno estar bastante ocupada y eso es lo que yo hago, siempre me ocupo, trato de hacer lo posible para pensar en otras cosas alegres pero siempre hay que contar nuestras bendiciones y no fijarse tanto en las cosas que nos hacen falta pero sí siempre, siempre hace falta ese apoyo, ese apoyo emocional que tal vez alguien que esté en una relación estable, feliz, un matrimonio tal vez lo tomen como algo ligero pero en realidad que sí ayuda bastante y eso es una de las desventajas de ser madre soltera. Así que hablemos ahora de las cosas que más me gustan de ser madre soltera. Bueno, una de las cosas que más me gusta es que uno tiene paz y tranquilidad, no tiene uno que preocuparse si la otra persona te está haciendo infiel o está haciendo algo que no debe hacer. La verdad que la paz y la tranquilidad de que nadie te está haciendo nada, en realidad como que te libera y te hace sentir como que duermes bien de noche, no te preocupas por nada, no te levantas con tantos dolores de cabeza, o sea que es algo tan maravilloso que en realidad que yo lo tomo como una bendición que no me tengo que preocupar por absolutamente nada de otra persona pues yo sé que hay paz y tranquilidad en mi corazón y me siento totalmente bien. También lo que me gusta es que hay bastante libertad para ahora expresarte. Usualmente, a veces cuando uno está con la persona equivocada, a veces uno tiene que, bueno en mi caso tiene uno que limitarse y no explorar el mundo. O sea, estaba yo siempre en la casa, era la escuela, casa o trabajo, o sea, de ahí no iba. Ahora tengo la oportunidad de conocer personas, de hacer amistades, de salir y como digo, conocer personas y ser una persona con más independencia. Creo que al volverme madre soltera, en realidad que sí me he vuelto bastante independiente porque no tuve otra opción, si no te vuelves independiente y fuerte, esto de ser madre soltera en realidad que va a ser muy difícil y tal vez puedas terminar brincando de relación a otra relación a otra relación porque, en fin, hay bastante de soledad pero también hay mucha libertad. También otra cosa es que es doble la recompensa del cariño que uno recibe de parte de los hijos. Cuando yo sé que yo pruebo por mi hija, que yo hago todo lo posible, que está en todo lo posible que puedo yo, verdad, a todo lo que esté me alcance para que mi hija esté feliz, para que ella tenga lo que ella quiera, como apenas que le compré ese huevito ya estaba tan contenta y me dijo que me ama, me dijo I love you mami y les voy a decir que es una satisfacción bastante grande saber que uno solita les puede dar esa felicidad. O sea, este juguetito que solamente costó 5 dólares le alumbró el mundo a mi hija hoy. O sea, esto le hizo todo su día, está tan feliz, tan contenta y eso me pone contenta a mí. Y como dice, y como yo lo hice solita, como que es doble la recompensa y yo sé que ella me lo va a agradecer un día. Así que eso es tan bonito saber que los hijos, que uno puede hacer tan feliz a nuestros hijos. Eso es tan bonito. Y también, por último, también lo que me encanta, otra de las cosas que más también me gustan de ser madre soltera es que me ha dado un paso hacia un futuro que yo no lo tengo planeado. Antes sabía que iba según vivir con esta persona, me la imaginaba en 20, 30 años y no era un matrimonio feliz y dije así voy a vivir toda mi vida, al menos que algo cambie. Y ahora no sé mi futuro, no sé con quién voy a terminar. Es un futuro incierto, pero tiene una esperanza de que no sabemos qué pasa en el futuro y es algo como que pone a uno como así como, ay, como que a ver qué me espera, qué traerá el universo, qué traerá, qué tendrá Dios en los planes para mí. Y uno se pone a pensar y decir, ah, guau, guau, ni siquiera ni lo imagino, pero yo sé que son cosas buenas. Así que tiene uno mucha esperanza para el futuro porque nos tiene uno, porque hay tanta gente maravillosa en el mundo y no sabe uno de qué, con quién, de esa gente marina, con qué gente nos vamos a topar, qué impacto van a tener en nuestras vidas. O sea que es algo, es como rejuvenercerse, así me veo yo. Es como abrirse un nuevo capítulo, un nuevo libro más bien. Es como si abres algo totalmente y no sabes ni cómo va a terminar. Así que es totalmente, no sé, es como una aventura ahora. Así que la vida se vuelve totalmente una aventura que uno no sabe ni cómo va a terminar. Así que espero que les haya gustado este video y estas respuestas que les di. Como les digo, siempre hay lo negativo y lo positivo en todo, pero saben qué, hay que saber apreciar y contar nuestras bendiciones. Y créeme que eso hará que las cosas negativas o las cosas negativas se vuelvan más insignificantes y que valoremos más todo lo positivo. Así que es como una balanza y hay que tenerla así positivo y negativo aquí. Así que espero que les haya gustado y los veo en mi próximo video.